Hola de nuevo, soy Iter Santana y ahora vamos a ver como podemos hacer una tarea quiero decir, vamos a ver como podemos aplicar filtros poner esos filtros con algunas aplicaciones y además aplicar alguna que otra tarea para que el móvil, el Titanium Backup, se nos sincronice solo y se nos sincronice o se nos haga copias de seguridad solo y nos las restaure solo para ir a ese apartado tendremos que venir aquí a tareas programadas le damos y vemos que nos tiene dos predefinidas como bien nos indica aquí en rojo no hay ninguna acción programada y lo que vamos a hacer es programar una hora le damos a editar por ejemplo a la primera y en la primera opción tenemos toda una lista de lo que podemos hacer desde rehacer las copias de datos modificados o respaldar, como dijimos en el primer video respaldar todas las aplicaciones del usuario hasta borrar copias de aplicaciones desinstaladas integrarlas con la ROM restaurar, bueno, mil cosas por ahora vamos a poner una copia entera que nos copie todas las aplicaciones o sea, una copia simple de todas las aplicaciones que tenemos instaladas en el terminal ponemos respaldar todas las copias por ejemplo, respaldar todas las aplicaciones de usuario pone no filtrar porque aún no hemos creado ningún filtro no nos hace falta en este caso ponemos la hora en el horario 12 horas los días tenemos que tener en cuenta que si ponemos 2 de la mañana del martes será la noche del lunes al martes que es la madrugada del martes por si acaso a alguno no le queda claro y cree que esto va a ser las 2 am del lunes las 2 am del lunes es según pasan las 12 de la noche y el domingo por si acaso lo dejo claro y cuando finalice podremos no hacer nada sincronizar con Dropbox, Box o Google Drive o bien reiniciar el terminal para lo que queramos si quisiéramos sincronizar con Box lo ponemos vemos que no nos pide datos todavía ahora veremos por qué ponemos guardar y ya tenemos la nueva programación editada ponemos habilitada para que esté habilitada y vemos que aquí abajo ya se nos puso en verde y nos dirá cuándo se ejecutará la siguiente acción bien esto es ya tenemos una tarea pues hecha esta siguiente acción el mañana o el próximo lunes a las 2 de la madrugada se me hará y me saldrá aquí arriba en la barra de direcciones se ha copiado sus aplicaciones se ha hecho la tarea tal para aplicar un filtro nos tenemos que venir a la pestaña central la de copiar-restaurar le damos a una pestañita que hay aquí que pone clic para editar filtro y nos saldrá uy perdón clic para editar filtro y nos saldrá aquí toda una serie de opciones en la que podremos crear los filtros las opciones no son más los filtros no son menos que etiquetas y etiquetando las aplicaciones podremos agruparlas y así pues si queremos que una tarea por ejemplo nos copie solo las aplicaciones de redes sociales no sé pues bien podemos poner filtrar por estado todo da igual que estén copiadas o no copiadas tipo quitamos las del sistema temperatura da igual y ubicación igual estado de Android Market igual bien ponemos la etiqueta ups crear etiqueta le podemos dar un nombre si queremos vamos a darlo en nueva ahí está y le damos a añadir borrar elementos una vez aquí podemos seleccionar como vemos hay muchas aplicaciones de sistema pues hay que tener cuidado con las que borramos podemos ir no sé vamos a copiar cualquiera eBay por decir algo eBay vamos a aquí arriba y ya nos la ha importado ponemos guardar y ya tenemos un filtro guardado le damos a OK ya está al venirnos a tareas programadas en editar vemos que aquí está la etiqueta nueva si la ponemos solo nos copiaría esa cantidad de aplicaciones que están linkadas a esa etiqueta así de sencillo es crear un filtro y así de sencillo es ya como vemos con la etiqueta nueva con el color que le podíamos haber puesto si hubiéramos querido hacer etiquetas y filtros para nuestras nuestras copias sincronizadas o no sincronizadas y esto es todo por ahora veremos más en el siguiente video del siguiente tutorial para el androide libre sobre el titanium backup ¡Vamos!